Continuamos con más información para hablar de uno de los proyectos tal vez más comentados de la última sesión, rechazado también que tiene que ver con un plan de mejoras en las veredas básicamente, vamos a hablar con el concejal de Juntos, Ignacio Arteche que ya está con nosotros, Ignacio buen día y gracias por acercarte a la radio Bueno, buenos días Andrea, buenos días a toda la audiencia y bueno, acá estoy para responder las preguntas que sean necesarias Ignacio, bueno, concretamente era un proyecto que es una reiteración en realidad de otro que ya se había presentado antes y que tiene que ver con esto la transitabilidad por las veredas que es prácticamente imposible en algunos sectores Sí, el proyecto es una reiteración un poquito modificado de un proyecto que se presentó en el 2016 que se refiere a la reparación de todas las veredas que están en mal estado en la ciudad de Pehuajó Uno, si las camina, se da cuenta de que, no sé, yo veo la mayoría de la gente caminando por las calles y vos decís, ¿por qué caminan por las calles? Y porque si una mujer grande o, bueno, mujer o hombre grande o con un cochecito o con algún impedimento o una persona común camina por las veredas, se puede chocar con escalones, con raíces bueno, todo, digamos, todo mal lo que les obliga a la gente a caminar por las calles lo cual es doblemente peligroso ¿No? Ignacio, no es que se estaba pidiendo que el municipio se hiciera cargo de la reparación sino de coordinar una reparación en conjunto con los frentistas que en última instancia son los responsables Sí, nosotros pusimos bien en claro que la responsabilidad de las veredas es de cada uno de los frentistas salvo en aquellos casos que las empresas que hayan hecho alguna reparación la hayan dejado en mal estado entonces lo que pedimos es que el municipio haga una auditoría e informe a los frentistas de cada una de las veredas rotas o en mal estado para que las reparen y también lo que le solicitamos al Poder Ejecutivo es que si el frentista no tiene la capacidad económica de repararla si puede llegar a tener algún tipo de colaboración o de ayuda del municipio con un crédito blando para poder realizar la misma y después con respecto a las reparaciones que han hecho algunas empresas que han dejado las veredas en mal estado que se las intime para que sean reparadas correctamente Bien Ignacio, bueno, en este caso lamentablemente el proyecto también fue rechazado Sí, correcto, el proyecto por el bloque oficialista fue rechazado los argumentos fueron en realidad nada que ver con la solicitud que nosotros hacíamos porque nos respondieron que estaban reparando, no sé, veredas y cordón cuneta en el barrio Mujica, en algunos barrios y nosotros lo que solicitamos es un relevamiento para la reparación de los mismos no queremos que el municipio entre en gastos que no les corresponden sino que controle y que ayude a los que no tengan capacidad económica como para repararlos, nada más que eso Bueno, es una especie de mecanismo si se quiere esto de rechazar respondiendo en base a otros temas, a otras cuestiones Sí, es costumbre del oficialismo, pasó lo mismo con el tema de lo que pidió la concejal Agostinelli que solicitó el ajuste en el SAE que es el importe que tienen los chicos tanto para desayunar como para almorzar que solicitó que la municipalidad le solicite al gobierno provincial que ese importe sea ajustado cada, no sé, dos meses o tres meses por el tema de la inflación que hay hoy acá en este país con lo cual también respondieron que de la época de Vidal no sé, digamos, una cosa que nada que ver cuando en realidad se estaba solicitando un ajuste en un periodo más corto porque vos imaginate que si ahora en marzo lo ajustan de vuelta, aunque sea que ajusten el 100% o el 120% pasaríamos a, no sé, 120 pesos para el desayuno pero eso queda para todo el año Entonces lo que nosotros consideramos es que sería bueno que lo ajusten más seguido No más que eso Bien, bueno, año electoral y se nota dentro del Consejo Deliberante ya desde ahora, desde la primera sesión Sí, correcto, sí, es un año electoral, un año distinto Bueno, cada bloque está trabajando en sus candidatos y en sus proyectos para el año 23 Bueno, depende de quién salga victorioso de la elección, ¿no? Bueno, y en este caso han estado trabajando en lo que tiene que ver con la propaganda política con la instalación de algún que otro candidato y ya empezamos con los problemas, ¿no? El tema del robo de carteles, la rotura de carteles y todo ese tipo de cosas Sí Es un clásico de las elecciones Sí, sí, nosotros habíamos puesto la línea Nosotros tenemos un equipo trabajando ya hace varios meses que estamos viendo, digamos, tenemos varios partidos que lo componen Por ejemplo, el caso de Milley, el caso de Spert, el caso de los republicanos Tenemos un grupo trabajando muy importante Bueno, y habíamos logrado que nos manden unos carteles de Patricia Burrich y Javier Iguazel Los cuales los colocamos en alambre de los campos Habíamos colocado uno en el puente de las 226 y, bueno, la semana pasada No sé, desapareció el cartel nuestro y pusieron uno de Axel Kicillof Pero bueno, son cosas que nos tenemos que acostumbrar Por más que no nos gusten o se podría haber puesto al costado Fue así Bueno, así va a ser, aparentemente Espero que no Mi esperanza siempre es que no Yo creo que las cosas hay que discutirlas No hay que, digamos, así Tratar de borrarlas con un plumazo O sea, lo bueno de todo esto es una buena discusión Nosotros dentro de juntos vamos seguramente a tener paso Y bueno, la idea es discutir El que el candidato más elegido que gane, ganará Y los demás lo acompañaremos como hicimos en las elecciones anteriores Ignacio, bueno, te agradecemos como siempre Por la visita, por la información Y atentos como siempre al trabajo que están realizando Bueno, desde ya muchas gracias por la invitación Y cualquier consulta que tengan los ciudadanos de Pehuajó Estamos a disposición para responderlos Tenemos un teléfono, un whatsapp que está en la página de Radio Mágica Así que cualquier consulta que quieran hacer O ofrecimientos o ideas Siempre son bien recibidas Muchísimas gracias Bueno, muchas gracias a ustedes y saludos a todos Ignacio Arteche, concejal de Juntos Hablando de lo que dejó la última sesión en el Consejo Deliberante Y de cómo comienza a palpitarse la campaña para estas elecciones ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video